En sesión ordinaria de Cabildo del Honorable Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez, se aprobó por unanimidad de votos la reintegración del Programa Municipal de Ordenamiento Ecológico y Territorial de Oaxaca de Juárez, suscrito por el Regidor de Desarrollo Económico y Vivienda Francisco Reyes Cervantes, en el cual se propone la autorización presupuestal disponible para la realización de dicho proyecto que permitirá mejorar la calidad de vida de los habitantes. Entre otras, la letra dice, impulsar en coordinación con las autoridades estatales y municipales la planeación y el ordenamiento del territorio nacional para su máximo aprovechamiento con la formulación de políticas que armonicen una serie de acciones. En este sentido, habiéndose cumplido el día de ayer seis años de aquel acuerdo para realizar el ordenamiento territorial de Oaxaca de Juárez. Me parece oportuno no dejar pasar un día más. Con usted, señor presidente, hemos estado en diálogos permanentes sobre este asunto y me parece que ya estamos preparados, pues la ciudad está preparada para que el gobierno le provea de un ordenamiento territorial. Durante esta sesión se aprobó el acuerdo suscrito por la regidora de Educación, Cultura y Deporte, Rosa Silvia García Pineda, para autorizar la inscripción de la Biblioteca Pública Jorge Pérez Guerrero, ubicada en la agencia de Santa Rosa Panzacola, para que sea dotada de equipos de cómputo e impresoras por el programa de bibliotecas municipales organizado por la Secretaría de las Culturas y Artes de Oaxaca. Se faculte a la biblioteca denominada Doctor Jorge Pérez Guerrero, número de colección 4901, ubicado en la calle 2, sin número, esquina Camino Nacional de Santa Rosa Panzacola de este municipio, para que participe en el Programa Nacional de Bibliotecas Públicas Municipales y de esta manera pueda ser beneficiada al programa de acceso a los servicios digitales en el que equipan bibliotecas municipales con equipos de cómputo e impresoras a fin de hacer más eficientes los servicios que prestan. Con imágenes de Rafael Vargas para MBM Televisión, informó Patricia Aguilar.